En este vídeo de hoy te voy a ayudar a elevar la autoestima porque es fundamental tener la autoestima alta, es decir, la consideración que tienes hacia ti, el amor que te tienes, el valor que te das para que la vida te vaya bien. Pero no solamente normalmente tienes baja autoestima porque tienes unas creencias, porque la vida te ha ido de una manera, es que el entorno tampoco te ayuda a subir la autoestima porque el entorno intenta que estés abajo. Porque hay un entorno que te puede manejar mejor si tú no confías en ti y no crees en tu poder personal. Así que este vídeo es para ayudarte a subir la autoestima, escucha atentamente, toma nota, hasta el final, si lo aplicas te va a funcionar. Hasta ahora. Hola a todos resplandecientes, espero y deseo que estéis ya resplandeciendo como estos Super Saiyajin, como estos personajes de manga, de cómic, de animación, que tienen tanta energía que hasta los pelos, ya sabéis, se les ponen de punta. Así tendrías que estar tú cada día, cada mañana. Tendrías que sentir la energía, las ganas de vivir porque la vida te reta cada mañana. Te despiertas porque la vida confía en ti y quiere que tú hagas algo. La vida eres tú, en un estado mucho más amplio de conciencia. Esto solo es el avatar, el cuerpo que viene a experimentarlo. Pero hay tanta desconexión que no lo recordamos. Nos identificamos con el cuerpo, con el personaje. Y el personaje solo es todo aquello que tú creíste que eras, todo aquello que te dijeron tus padres, tu entorno, el lugar donde naciste. Todo eso te contó quién tenías que ser y tú más o menos trataste de ser quien tú traías aquí. Pero ese entorno te presionaba tanto, te identificaba tanto con eso que dijiste, ok, vale, soy este o esta, voy a hacer esto, todo ese rollo. Entonces es importante que entiendas que resplandecer es recuperar ese brillo genuino que tú eras. Ese ser que tú venías a ser, sí, dentro de la materia, dentro de un videojuego o de un espacio en donde pasan cosas, resolverás problemas, te pasarán historias, tendrás que crecer ante ellas. Vale, es parte del juego, pero, ostras, tiene que ser mi verdadero usuario el que actúa aquí. No el personaje, porque entonces estoy siendo lo que quisieron los demás. Es más, es más, desde ese personaje tan limitado, sigo alimentando lo que los demás creen que yo sea. Y este mundo no quiere que tú tengas una autoestima alta, porque molesta una autoestima alta. Fíjate que tú ya en tu grupo de amigos o en tu propia familia, cuando te crees algo, queda mal. Mira qué creído, qué creída, mira de qué va. Tienes que parecer poco, porque entonces todo el mundo te acepta, porque lo pobre, lo poquito, es bien aceptado. Ahora, si ya te va bien, molesta, salvo que sea tu amigo, es mi amigo, claro, si más es mi amigo, yo soy amigo de este, porque le va bien yo también. Sí, entonces sí, pero cuando tú ya ves a esa persona y ves que está muy allá y tú estás muy acá, te sientes pequeño, porque nos comparamos. Y no es un problema compararse, va muy bien compararse, porque cuando te comparas con alguien, te da una idea de dónde estás. Y te puede ayudar a ir más allá. El problema es cuando la comparación se hace a la baja. Es decir, en lugar de decir, ostras, si este tío o esta tía lo están consiguiendo, ¿qué hacen para lograrlo? Yo voy a aprender de ellos. Voy a aprender porque tienen resultados. Entonces yo voy a subir a su nivel. Lo que hacemos es bajarnos. Uy, es que yo no puedo. Entonces me siento mal. Y se va creando dentro de mí una frustración, porque como yo he venido a brillar y no estoy haciéndolo, dentro de mí hay algo que me está fastidiando. ¿Qué pasa entonces? Nos gustaría que todos esos que están arriba o esas bajaran a mi nivel. Porque, oye, como decía mi padre a veces, y yo discutía con él, me decía, mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Y yo le decía, no, mejor ser cola de león e ir aprendiendo hasta poder ser cabeza de león. O sea, ¿por qué nos bajamos? Porque nos han contado desde todas partes, pero tanto las religiones o muchas religiones, como la parte, digamos, social, que estamos mamando todos los días, que los buenos son los que no tienen, los pobrecitos, los invalidos, con respeto a la gente que está inválida. Me refiero a invalidarse uno mismo, ¿eh? O sea, hay gente aparentemente invalidada para algunas cosas en la vida, que luego son súper válidos para darse fuerza. Hay gente en sillas de ruedas, con disfunciones de muchos tipos, ¿no? O problemas físicos que se validan cada día y tienen los huevos o los ovarios de encarar la vida. Cuidado, no me confundáis porque ya sé que en las redes sociales, como no vigiles las palabras, todo se interpreta como uno de la gana. Y como estamos ahora en el mundo de me ofendo por cualquier cosa, oye, ha dicho pedo y ya me estoy ofendiendo porque esto... No, 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 no te estoy diciendo nada a ti. Estoy hablando, como yo puedo y sé, de lo que te quiero comunicar, que es, tú mereces tener una alta autoestima. Y si tienes una alta autoestima, tú vas a tener unas posibilidades en tu vida. Si estás abajo, no. Tendrás la vida de alguien que está abajo. Entonces, fíjate, lo pequeño, lo pobre, es bien visto. Ok, ¿tú quieres sembrar eso? Lo quieres bien ver. Míralo, pon ahí tu atención y ahí crearás, eso crearás, porque la atención crea. No, yo pongo la atención en el brillo que tengo que generar y quiero ver quién brilla para hacerlo. Y entonces te han dicho que esto es el ego. Esto es el ego. Ah, ser pobre, ser carente, justificarse, tener esques, no moverse, eso no es el ego, ¿no? Eso no es el ego. El ego solo es cuando tú brillas, ¿no? El ego está en todas partes siempre y tienes que aprender a manejarlo. Pero no tiene nada que ver. Reconocerte y reconocer tu valor y tu poder y que soy hijo del cielo y de la tierra y que tengo el poder y la duración para crear realidad o por lo menos una parte de esta realidad la puedo manejar yo, que tengo la capacidad de dar respuesta a mis problemas, de hacer más grande ante ellos. Ostras, ¿todo eso por qué tiene que ser el ego? Siempre se unirán ego y esencia porque han venido a compartir. Al fin y al cabo el ego es una identificación, es un yo. Tú aquí tienes que tener un yo, me tengo que identificar con algo concreto. Ya sé que todos somos uno y que todos estamos flotando por ahí, pero aquí abajo yo necesito un vehículo que sea concreto. ¿Por qué? Porque es un mundo concreto. Y oye, si no, pues no sé, me voy a vivir a tu casa y tú a la mía y tú cómelo mío. Vale, si esto es un caos. Y me tiro a tu mujer y tú a la mía, ¿verdad? No, no, aquí hay límites. ¿Por qué? Porque de esto va el juego y porque además no respetar según qué límites te puede crear más problemas que otra cosa, que se le dan a los hippies, que todos somos uno y todos juntos y todos revueltos y luego se montan unos follones increíbles porque no estamos preparados para eso. Aquí no funciona igual que allá arriba. Digo siempre lo mismo. Allá arriba las almas se traspasan y entonces son amor. Y aquí abajo nos traspasamos unos a otros. Quiere decir que estamos haciendo una orgía y no es el mismo el resultado. Ni genera lo mismo en nuestro psiquismo. Y no lo podemos sostener igual. Es diferente. Hay que saber traducir como cuando tú vas a otro país y tú traduces del español al chino o del español al ruso porque si no, yo en China no me entiende nadie si hablo español. He de traducir ese lenguaje. Digamos, el proceso creativo requiere de traducciones. No todo es lo mismo siempre. Por eso la diversidad, la creatividad expresada en tantas cosas diferentes que en el fondo son la misma, pero expresando de forma distinta. Este es el valor que tenemos y nos quieren unificar desde la parte tóxica, que es todos somos iguales. ¿Cómo? Como te diga yo. ¿Y quién eres tú? El que decide lo que tienes que ser tú. Hostia, no me jodas. Vamos a ser cada uno quienes somos. Vamos a despertar esta autenticidad. Y esto tiene que ver con la autoestima. Y si te está gustando y te está interesando el vídeo, pónmelo en comentarios. Sobre todo si te interesa el tema de la autoestima porque puedo hacer más vídeos. Cuando yo me puedo reconocer y tú también. Y eres quien viniste a ser. Esa diversidad hace despejo al otro de cosas que igual yo no estoy jugando, pero el otro juega por mí. Y digo, ¡hala! Esto haces tú. ¡Qué interesante! Pues yo hago esto. ¡Oh, sí! Es decir, empezamos a compartir y a completarnos desde la diversidad. Pero nos quieren unir desde la igualdad. Y eso es una falacia. Nadie es igual. Nada es igual. Tú tienes una huella dactilar diferente a la mía. Tú tienes un iris diferente al mío. Porque tu alma es diferente a la mía, aunque somos parte de la misma cosa. Somos gotas del mismo océano, pero no somos iguales. Precisamente esa diversidad que encarnamos cada uno, conectada, crea esa riqueza de igualdad. ¿Igualdad en qué? En derechos. ¿Vale? Es muy diferente. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Porque está muy relacionado. Porque quien te baja la autoestima es un sistema que no quiere y no le interesa que tú te empoderes. Y, por tanto, te va a hacer creer que eso es el ego. En la parte espiritual, porque todo está muy bien orquestado aquí, ¿no? Y en la parte, digamos, más social... Si tú brillas en lo que yo considero que sí, vale. Pero como sea que no, entonces eres mala persona. No eres de los nuestros. De hecho, si tú brillas más que yo, me estás poniendo en evidencia. De hecho, ya pasa con los niños cuando brillan más que los padres. Ponen en evidencia al padre. Oye, mi papá se arruinó, como en mi caso. A mí me va bien económicamente. Ostras, estoy dejando a mi padre como un imbécil. Porque si yo puedo y él no, él es un imbécil. No, no. Tenemos que entender esto. Yo brillo gracias a que él no pudo. Porque él me ayudó a entender cómo tropezó. Y yo puedo entonces mejorar. Mejoramos porque los que vienen detrás la cagan. Tanto a nivel familiar, eso está en el inconsciente, como a nivel social. Oye, vosotros la estáis cagando en esto. Y como la estáis cagando tanto y yo no quiero cagarla igual, yo no quiero ser pobre con vosotros, voy a aprender de los ricos. Voy a estudiar con los ricos, voy a invertir y os contaré lo que he hecho. Y como yo era uno de vosotros y lo he hecho, tú puedes decir, hostia, pues igual también puedo hacerlo yo. Igual no es una cuestión de que nació en una cuna determinada. Igual es que si éste lo ha hecho y era de los míos, yo también podría. Otra cosa es que luego el colectivo que no tiene ganas de crecer ni de salir de sus creencias, te ataque. Y eso tienes que poderlo sostener, porque eso no es ego. De hecho, eres todo menos egoísta, porque no piensas solo en ti. Primero, pensaste en ti aprovechando lo que los otros habían aprendido, por tanto tuviste empatía. Pero dijiste, yo quiero aprender otra cosa, lo hiciste y vienes a compartirles. El problema es que ellos lo quieren gratis, porque no lo quieren hacer. Porque si tú dijeras, esto vale tanto y lo he conseguido, yo pago lo que sea, porque el resultado es mucho mayor. Pero ellos lo quieren gratis, quieren ponerte a prueba, todavía te quieren derrumbar. Porque si tuvieras razón, ellos tendrían que hacerlo y no quieren hacerlo. La mayoría de gente no quiere hacerlo porque está bromada para no hacerlo y no van a hacer lo que has hecho tú. Por eso estás aquí como un bicho rado viendo estos vídeos, que cada vez somos más. Porque cada vez hay más gente entendiendo esto. Entonces, ¿cómo subo mi autoestima? Primero, no escuchando a los que no tienen los resultados. O a los que no te alimentan eso que tú necesitas vivir para convertirte en lo que tú mereces ser. O sea, todo el que me invalide, el que me cuestione, el que me juzgue por intentar ser esto, aunque la cague, lo aparto de mi vida automáticamente. ¿Por qué? Porque estás alimentándote de un entorno que te quiere abajo. Y eso lo estás creando tú, depende de ti. No los escucho, no los valido. Y luego, dos, cada día me digo lo que yo merezco oír. Primero no me lo voy a creer, pero me lo tengo que creer. Tengo que sugestionar a mi cuerpo para que mi cuerpo se lo crea y diga, ostras, es verdad. Y para hacerlo tengo que trabajar mi cuerpo físico, ejercicio, comida, alimentación, mi mente, mente sana, pensamientos saludables, no pensamientos positivos en plan palo en el culo. No, no, interiorizarlo, entenderlo, decírmelo a mí. Tengo que decírmelo, el poder de la palabra para contarme esto, para que cuando yo hable conmigo no me pase ni una. Y cuando yo me encuentre destruyéndome, decir, para, paro esto y me pongo a hablarme bien. Porque yo merezco hablarme bien. Para que mi cuerpo reciba del dios que yo soy para mi cuerpo, para mis células, yo soy el dios. Tú eres la diosa, si eres mujer también, ¿no? Obviamente. Entonces, te estás contando a ti, a tu cuerpo, a tus células, quién eres y te tiene que creer. Y tienes una mente subconsciente que es el sistema nervioso que está programado para no creer en eso. Porque te programaron para ser carente, pobrecito, no puedes, no brilles más de la cuenta que si no es ego. Entonces, te dejaron allá porque además cuando brillas no vas a gustar a muchísima gente que se va a poner en tu contra. Ni los escuches, yo no leo a los haters, me da igual, no veo nada de eso. No me interesa, yo voy a lo que voy. Ser yo mismo, brillar, ayudar a los que vibren con eso, que son los que me podrán escuchar. Y querrán aprender qué hice yo para lograr la vida que siempre soñé. Y yo se lo voy a contar a esa gente, a quienes estáis aquí, no al que no vibre. El que no vibre pondrá sus cosas y dirá, vete a donde quieras, sé feliz. ¿Entendéis, no? Entonces, no atiendas a todo ese tipo de gente. Tú brilla y no escuches al que viene a fastidiarte. Te fastidia porque brillas. Le molestas, le reflejas algo que no hace. Le da rabia porque siente frustración, porque cree que no puede y le da rabia que tú puedas. Si supiera que puede, vendría a aprender. Pero no se lo cree. Le gustaría quererlo, por eso algunos te lo piden gratis. Porque te dirán, no, ¿ves cómo no funciona? Pero a mí sí. Es que es porque tú, porque seguro que tienes un contacto. Seguro que tú, claro, naciste en una familia. No, mira, yo vengo de una ruina familiar. Yo he estado en la pobreza. Yo he estado en Berlín sin saber qué comer. Para poder parar una habitación de 150 euros. En ese momento, que era mi taller, habitación, donde dormía, hacía todo. Con un lugar donde no había ducha, agua caliente. Y que además, a menos 20 bajo cero. Y además, el baño estaba afuera, era comunitario. Se había bebido así durante meses. Y yo comía muesli. Porque era lo único que podía comer. Un paquete de muesli me duraba un tiempo. O sea, que no me hables de cosas de estas. Porque, no, pero podías volver a tu casa. No volví nunca a mi casa. Pregúntale a mi familia. Nunca volví a mi casa. Me espabilé yo. Tuve una ayuda de 6 meses, en otro momento, de 150 euros, que pedí a mi familia. Porque estaba buscando trabajo. Y me ofrecieron eso. Y dije, no seas tonto. Porque tú sabes que cuando lo encuentres, dejas la ayuda. Y para ellos no es un problema. De hecho, estaba sanando algo con ellos. Porque yo no quiero que me den nada nunca. Entonces, yo sanaba algo. Tuvo un sentido. O sea, no confundas las cosas. Porque a veces buscamos siempre la cosa que me va a dar a mí la razón. Para no hacer lo que tengo que hacer. Tú mírate a ti. Amateur lo suficiente como para decir. Yo qué merezco. Yo qué quiero hacer para resolver mi vida. ¿Quién lo resolvió? Este tío lo resolvió. Me está contando cómo. ¿Por qué busco la pega? Para invalidarlo. ¿Por qué? Porque lo que te hacen a ti, tú haces a los demás. Voy a invalidar a los que brillan. Lo típico, ¿no? Cojo una revista del corazón. O cojo a los que brillan. Y sí, son muy buenos. Me gusta mucho. Pero yo voy a buscar una pega. Porque en el fondo tengo rabia, ira contenida. ¿Por qué él sí o ella sí y yo no? ¿Por qué se atreve y yo no me atrevo? Te da rabia. Porque te gustaría estar configurado como los que están brillando. Luego dices, no, yo no, esto no lo querría. Yo no podría aguantar esto. Bueno, pero hay otras formas de brillar. No hace falta salir a los medios a hablar. O sea, puedes brillar en lo tuyo, en lo que te gusta, en lo que te atrae, en lo que vibras, en tu labor, en lo que, no sé, en lo que te guste. Pero igual no te considera nadie en eso. Igual lo usas para justificarte y bajarte. Entonces, tienes que hablarte bien y tienes que apartar a la gente que no te alimente eso. Y la gente que diga que está contigo y que te ama, te tiene que hablar bien. Si te invalidan constantemente, no te aman. Dicen que te aman. Se demuestra con acciones. La acción es la clave en esta dimensión. No las palabras ni las intenciones. Aparentes. La acción. Si yo te digo que te amo y me estoy apartando de ti con cara de asco, ¿tú qué estás leyendo? ¿Tú qué estás leyendo? ¿Qué poder de la palabra y qué mierdas? En ese caso, es la acción lo que cuenta. Lo que pasa es que la palabra crea vibración, crea emoción y crea acción. Y que la palabra que ya está dentro de ti como creencia, cuando tú la nombras, detecta lo que tú estás de verdad creyendo y no lo que quieres creer aquí. Por eso tiene un poder la palabra. Y porque viene invocada con vibración coherente entre lo que pienso, siento, deseo y hago, crea realidad. Pero si tú dices una cosa que no sientes, deseas y vibras, tú vas a crear una mierda. En cambio, ¿cómo te hablas cuando estás en inconsciente todo el tiempo? ¿Qué te dices? ¿Qué difícil? Uf, af, uf. Toda esa mierda es lo que de verdad te dices. Es lo que tienes que cambiar. ¿Pero cómo lo hago cuando estoy inconsciente el 95% del tiempo? Y ahí es donde entro yo. Y te voy a vender algo, así que vete del vídeo si no quieres que te vendan nada para ayudarte. Ya estáis, sigues viendo vídeos gratis. Yo te los doy cada día, no hay problema. Pero esto te lo advierto porque yo voy de cara. Como yo sé cómo manipular el inconsciente, porque lo he estudiado y no lo quiero hacer, yo voy de cara y por eso te lo cuento. Aunque me lleve tortas, aunque hay gente que se enfade. Porque si yo lo hiciera por debajo, como hacen la mayoría, yo te estaría engañando porque sé demasiado bien cómo se manipula el subconsciente. Y aprendo de los que lo hacen, además, para manipularnos. Entonces, lo que quiero yo es ayudarte a comprender esto para favorecerte a ti. No te quiero vender por debajo. Por eso, quiero jugar de frente, aunque moleste. Es mi riesgo, yo lo asumo. Quiero ayudarte. Y sí, hay un precio a pagar. Bueno, porque si no, no lo vas a valorar. Si no, no te vas a meter. Y si no, vas a entender muchas cosas que cuando con el tiempo, apagando ese precio, hayas aprendido, entenderás como yo he entendido ahora. Porque yo también iba en contra de esto. Y yo mucho tiempo vendí por debajo. Hasta que me di cuenta de lo que estaba haciendo. Pero que cada uno haga lo que sienta. Mi caso es este. Entonces, yo te digo, estamos creando una formación de arte ritual para enseñar a manejar todo esto. Pero además, este origen, esta herramienta, este lenguaje, es para subir tu autoestima. Porque tú, cuando estés inconsciente, no vas a poderte hablar bien. Va a salirlo de dentro. Va a ser muy difícil. Tienes que estar meditando inconsciente casi todo el tiempo en una atención plena. Es muy difícil. Para alguien que no está, que está en una vida normal. Que no estás todo el día como un yogui. Es muy difícil. Entonces, aunque funcionan las meditaciones y todo eso, ¿qué pasa el resto del día? Para ahí tienes origen. Yo ayer fui con mi socio, David Leiton, a Madrid. A grabar unos podcasts con un agente top. Que nos pidieron que iran entrevistarnos. Entrevistarme. Entonces, tuvimos un día muy bestia. Porque fue sin parar. Casi no comimos. Veníamos de 24 horas de ayuno. Veníamos de eso. Y era muy bestia. Y yo volví, he chocado. He chocado con dolor de cabeza. Y me dediqué con origen a sugestionarme. Para quitarme el dolor de cabeza, el dolor de espalda. Dormir de puta madre. Y levantarme por la mañana. Y todavía quitarme el dolor de espalda de aquí abajo. Estoy, vamos, de maravilla. Porque mi cuerpo asumió el lenguaje y me cree cuando yo le digo, tú estás bien. Y tú estás así. Y ahora hacemos esto. Lo cree. Es lo que usan los deportistas de élite. Visualizan y trabajan la autoestima. Y trabajan la voluntad para sentirse los mejores. Y para pelear por lo que quieren y lograrlo. Y hay que poner un trabajo personal. Pero ellos se sugestionan. Pero origen es una herramienta para todo el mundo. Porque tú no te sientes deportista de élite. Y tú no vas a querer competir. Pero tú puedes hablarte bien a través de origen. Porque es una herramienta que te ayuda a hablarte bien. Y que tu cuerpo lo entienda y lo reciba. Y que lo vayas entrando hasta que haya un momento en que se haga natural. Porque cada vez que yo me encuentro descentrado o no hablándome bien. Lo que hago es conectarme con origen. Activar algún comando, algún código. Que además son en lengua euskera. Que es una lengua muy antigua. Que vibra lo que nombra. Y en sánscrito. O gurmuky también. Son lenguas muy potentes. Que no tienes que saber lenguas. De estas solo dices la palabra. Tú te lo aprendes. Son unos comandos. Y haces unos tapeos. Unas historias. Y aprendes a operar con eso. Además te haces un mantenimiento diario. Esto es lo que ha hecho que el Víctor de hace dos años. Más gordete. Más complaciente. Con todo el mundo. Menos atrevido. Se haya transformado en este cafre. Que es capaz de ser el mismo. Y le importa un huevo lo que pienses que está delante. Salvo que te pueda ayudar. Pero para ayudarte tengo que ser yo. Y ser auténtico. No tengo otra. Por tanto también me da igual. Porque si te quiero ayudar. Te tengo que dar lo mejor de mí. Tú ya separarás lo que no y lo que sí. Como cuando comes. Lo que te gusta. Lo que da tu cuerpo y lo que no lo cagas. Pues caga la parte de mí que no te gusta. Y quédate con la que sí. Pero no desperdicies este regalo. Te estoy ofreciendo mi autenticidad. Mis resultados. Y origen es la herramienta que yo creé para mí. Con David Leito la hemos perfeccionado para nosotros. Para cada día. Para esto. Para subir nuestra autoestima. Yo la tengo baja muchas veces. Aunque te cueste creerlo. Entonces yo tengo que subir. Tengo que contarme quién soy. Tengo que buscar todas las formas. Y uso el arte ritual para eso. Y la herramienta que hemos creado del arte ritual. Es una herramienta del arte ritual. Es origen. Es origen. ¿Vale? Por eso la vendo como un loco. Porque me gustaría que todo el mundo lo hiciera esto. Y que todo el mundo lo aplicara. Y una vez estás dentro. Yo te ayudo. A través de un entorno. Un grupo de Telegram. Todos los días. A entender para qué es esto. Y cómo se usa. Y te meto caña todo el tiempo. Con mensajes que te suban la autoestima. Que te recuerden quién eres. Porque tu entorno no te lo recuerda. Te dice. Ay, qué difícil. Uf, no. Porque te quieren igualar a su dificultad. A sus limitaciones. Porque si estás igual. Mal de tontos. ¿Verdad? Mal de muchos con suelo de tontos. Quiero decir. Entonces. No. No me quiero conformar con esto. Estoy hasta aquí. Y viene el 2025 con todo lo que viene. Y la vida va apretando. Que creíamos que la transformación del mundo iba a ser todo pétalos de flores cayendo del cielo. No. No. Es que tú hagas el trabajo que no has hecho hasta ahora. Y la vida te aprieta para que lo hagas. Y si no te quema el culo no te levantas de la silla. Pero tienes posibilidades. Y quizá me estás atrayendo por algo. Y no estás teniendo en cuenta esto. Te lo estás pensando demasiado. Pero si os invacaciones de Semana Santa. Esto lo vamos a hacer. Y cuando vengan verano haremos esto. Pero esto. Esto. Voy a lo gratis. Y claro. Vas buscando gratis. Y lo gratis no crea compromiso. Te da conocimiento. Pero no te da acción. Alguien lo aprovechará. Por eso lo hago. Seguro. Pero lo importante es sumergirte. Porque si no hay sumergirse. No hay profundidad. Y si no hay profundidad. No hay transformación. Y lo bueno que tenemos nosotros con el arte ritual es que lo puedes hacer jugando. Sufrirás igual que en todas las transformaciones. Porque eso está aquí. Pero jugando parece menos. Jugando todo es diferente. Y tu niño. Tu niña. Jugaba. Por eso aprendía tan rápido y tan bien. Jugaba. Y se abría ante la vida. Origen te ayuda a jugar y abrirte ante la vida para programar tu mente subconsciente. Y con paciencia. Los resultados pueden venir rápido. Hay muchos simos testimonios ya. Ya lo sabes. No te quiero comer más la cabeza. Tú decides. Pero sube tu autoestima. No escuches a los que te quieren destruir. A los que te bajan. A los que te quieren igualar. Aunque aparentemente te amen. No los escuches más. Déjalo ya. Vete a buscar. La gente con resultados que te recuerde que brillar no es el ego. No tiene por qué ser el ego. Mira cuánto ego tiene. Cómo brilla. No. El ego es lo que haces con tu brillo. Y tú tienes tu ego igual en tu carencia. Y con tu círculo pequeñito también haces eso. Así que deja de crear excusas y vuelve al origen. Resplandece. Recuerda quién eres. Si te ha gustado el vídeo, pónmelo en comentarios. Dame un like. Suscríbete. Compártelo. A ver si vamos a mucha gente. Y si quieres más ya lo sabes. Brosaliton.com En brosaliton.com tienes origen. Vea por ello ya. No te esperes más que viene el 2025. Que no te quiero meter miedo. Pero hay que estar preparados. Hay que estar conectados. Con lo que viene, la vida no te va a permitir nada más que o te conectas o te desconectas definitivamente. Tú eliges. No habrá medias tintas. Por eso todo está tan polarizado y se polarizará más ahora en abril y en mayo. Si estás viendo el vídeo a tiempo real. Y si no, haz lo que quieras. Pero haz algo. Ya. Para salir de tu configuración. Conviértete en otro. En otra. Sorpréndete. Como me pasa a mí. Que me miro al espejo y digo. Hostia. ¿Qué te ha pasado? Que estuve. Estaba hasta los huevos ya. De aguantar al Víctor de siempre. Y esto es periódico en mí. Pero en este caso ha sido muy bestia. ¿Por qué? Porque la vida aprieta. Es una bendición. La oscuridad es una bendición porque te obliga a ponerte las pilas. Planteatelo así. Es un videojuego. Juega. De una vez. Un abrazo muy grande. Hasta mañana. Chao. Chao. Chao.